Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con tu Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus Por eso hay que deslizar el dedo hacia abajo y deslizar el dedo de nuevo para ver más opciones de aquí Y la opción de escanar códigos QR se encuentra aquí, se llama bueno la opción escáner Entonces pulsamos el icono del escáner, pulsamos permitir, permitir y ya podemos escanar códigos con la cámara Muchas gracias por ver el vídeo, tengas un comentario abajo y suscribirte al canal Hasta luego